Temporada de verano y eso solamente significa una cosa, bikini time y es por eso que vine a Bikini Shop, donde no solamente vas a encontrar todos los accesorios del momento, sino también esos bikinis y esos trajecitos que tanto nos gustan. Mira lo que escogí, para empezar me fui por este, es de la nueva temporada con unos tonos super atardecer, pero chequeen esto, lo mejor de todo es que puedes variarlos, hay de bikinis, hay tops así que se amarran al frente, realmente esto me encantó, es que esto es más mi estilo, si me entienden, también tienen estos trajecitos bellos, ya saben para esos días de playa o de piscina, uy es importante contarles que tienen mix and match, o sea puedes comprar la parte de abajo y otra parte de arriba, hablando de partes de arriba quedé fascinada con esta, es de la nueva temporada, me encantó el print, también tienen estos trajecitos para que te pongas encima de los trajes de baño, ay y estas alpargatitas de piñas y bananas, uy déjenme explicarles que pasaba aquí, ya yo me iba, pero este traje de baño lo vi la última vez y me mató, es de bolitas pero reversible también a cebra, así que me llevé todo y estoy lista para el verano.